Música Buenas a todos, soy Juby y aquí estoy en el League of Legends PBE para hacer una guía completa de las nuevas maestrías que va a haber para la tercera temporada. Vamos a ver cuáles tenemos ahora en la nueva temporada. Vemos que eso sí, que han añadido, que ahora hay muchas más, pero bueno, sigues necesitando 21 puntos, igual que en la segunda temporada, sigues necesitando 21 puntos de 30 para llegar a la última casilla, la última habilidad de cada rama. Pero bueno, voy a comenzar. Más o menos en vez de ir explicando uno a uno, prefiero dar un ejemplo. Vamos a ver, si queremos ser un campeón full AD, voy a poner, por ejemplo, a Graves. Un Graves, yo me lo cogería, por ejemplo, siendo AD Carry en Bolt con un Support, me lo cogería generalmente con Hell y Destello o con Ignite y Destello. Bueno, ¿y qué puntos pondría yo si tuviera que hacerme un personaje full AD, como sería una de Carry Graves? Pues me pondría 3 puntos en Furia, que me da velocidad de ataque, más 3% de velocidad de ataque. Un punto en Ira del Invocador, pero bueno, eso da igual, lo puedes poner aquí 4 o 1 aquí, es por poner. Mortalidad, más 12 de daño de ataque al nivel 18, porque lo he mejorado 4 veces, hasta los 4 rangos. O sea, consigo un bonus de 12 de daño de ataque al nivel 18, voy consiguiendo un poquito más hasta que llegue a 12 cada nivel. Cuando debemos completar esta rama, podemos acceder a esta. Experto en armas, que te da más 8 de penetración de armadura. Bien, necesitado para el AD Carry. Tenemos esta, que nos incrementa cualquier tipo de daño, sea AD, AP o cualquier tipo de daño que generemos, lo aumenta en un 2%. Lo gasto 3 puntos aquí. Llegamos a esta rama. Encontramos la de fuerza mental, fortaleza mental, que encontrábamos antes aquí arriba, que te daba un aumento básico de poder de habilidad. La de fuerza bruta, que te daba un aumento básico de daño físico. Y bueno, y crítico, que estaba por aquí. Y vemos, y también vemos uno muy interesante, que es espada de los hechizos. Pero bueno, que te explico. Genera 5% de... Tu 5% de poder de habilidad que tengas, lo convierte en daño mágico en cada ataque básico. Eso está muy, muy, muy bueno, muy bueno para bastantes campeones que son AD, digo, uy no, AD, AP, o sea, de poder de habilidad, de magia, pero que tienen muchas facetas de cuerpo a cuerpo. Y de ataque básico. Eso es un hechizo que va a ser bastante gordo y que va a ser bastante importante. Pero en nuestro caso, cogeríamos 2 puntos en fuerza bruta. Conseguiríamos 1 punto y medio y 3, porque ponemos 2 puntos, más 3 de daño físico. Y aquí, golpe crítico. Y la diferencia con antes es que en vez de tener 4 rangos, tiene 2. Y además, consigues, te explica 5% de daño crítico y 10, y si eres de distancia. Pero si eres de cuerpo a cuerpo, consigues un 10% de golpe crítico si eres un cuerpo a cuerpo, si eres un campeón de cuerpo a cuerpo. No está nada mal eso. Y Frenzy, que es, no sé, locura, berserker, que estás ahí, fervor de batalla. Frenzy, que lo conseguimos al completar esto, ya estamos en la penúltima zona. Y consigues un 10% de velocidad de ataque durante 2 segundos, después de realizar un golpe crítico. Uff, eso... Es brutal. Para los AD Carry, buah, es increíblemente bueno. Y aquí tenemos la que teníamos antes, que era de penetración de armadura. Le ponemos 3 puntos. Y terminamos aquí con... Ejecut... Ejecut... No me sale la palabra. Ejecutador, ahí. Que lo teníamos también en la temporada 2. Incrementa el daño causado en un 5% a objetivos que tienen la vida por debajo del 50%. Y con esos 21 puntos hemos completado básicamente la rama de Full AD. Con estos 9 puntos que tenemos, podríamos completar algunas ramas según... Es según campeón o según como juegues ya estos 9 puntos, recomiendo que lo hagas como prefieras. Yo en mi caso, si me dices, ¿qué hago con estos 9 puntos? Siendo un Graves, me iría a la rama de tanque, conseguiría esto que me da más vida por nivel, para aguantar. Conseguiría 2 puntos más 3,5 de armadura, más 3,5 de resistencia mágica y aquí el último punto lo gasto en una que me da 30 de vida instantáneamente. O sea, ya tengo una... No es como esto, que cada nivel te da más vida. Máxima, me refiero. Sino que esta te da más 30 de vida desde que comienzas. Y con esto, por mi parte, hubiera hecho la de AD con Graves. Vamos a ver la de AP. AP tendría lo mismo que antes. Ponerlo todo en cooldown, excepto 1, si lo quieres utilizar, si quieres utilizar Ignite o Fantasma o Exhaust, pones uno aquí. Pero si no, los 4 en reducción de enfriamiento. Continuaría con más poder de habilidad por nivel, más 18 de poder de habilidad a nivel 18. Luego, igual que en la otra, tengo penetración mágica. Es muy parecido a lo de AD. O sea, cuando completas esta rama consigues penetración mágica, cuando completas esta rama consigues penetración de armadura. Bueno, pues vamos, como somos AP, full AP, vamos a ir con esta de aumentar el poder de habilidad y nos quedamos con la de penetración de armadura. Uy, de armadura no, olvidadlo. De penetración mágica. Y los 3 puntos que nos quedan, por mi parte, yo lo pongo también en este, que te incrementa todo el daño. Y llegamos aquí. Yo creo que, seas el campeón que seas, este hechizo, si eres full, full AP, te va a venir genial. Pones 3 puntos en fuerza mental, consigues un beneficio de poder de habilidad, que no está nada mal. Y uno aquí, en Spellsword, que como he dicho antes, convierte un 5% de tu poder de habilidad en daño mágico cada vez que haces un ataque básico. Pues, muy gordo, la verdad. O sea, si eres un Veigar con... Bueno, es muy gordo, pero les he visto. Con 1000 de AP, tus ataques básicos, o sea, bolitas normales, ni hechizo ni nada, generan 50 de daño más. O sea, es una burrada, según como... Y un Temo AP, no te quiero ni contar lo bien que viene eso. Archimago, incrementa el poder de habilidad en un 5%. Pongo los 4 puntos aquí. Y termino con Ejecutador, igual que he hecho antes. Y con esto ya tendría los 21 puntos. Y como he dicho antes, los 9 que quedan, los dejo a vuestra disposición. Si queréis, gastáis mucho maná, sois por ejemplo un Veigar, os cogéis esta regeneración de maná, mejoráis destello y más maná por nivel. Y bueno, los dos que quedan, ponedlo donde veáis. Ya es según el personaje o según como jugáis vosotros. Y vamos a ver otra que es de tanque. Lo de tanque, la verdad, he visto que está muy, muy gordo. O sea, han mejorado todas las ramas de una manera muy, muy, muy buena. Si tengo 30 puntos de tanque, pues la verdad los pondría... Si voy full tanque, todos en tanque. O sea, la verdad, he visto que aquí... Y es que de qué decir, incluso me faltan puntos. Porque es que hay algunas que son muy, 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 muy gordas. Mejoraría durabilidad, en 4 puntos. Más vida, más vida por nivel. Esta que es nueva, que es Perseverancia. Te da más 6 de regeneración de vida. Hombre, he puesto 3 puntos, recuerdo. Si no hubiera puesto 3 puntos, me daría 2, 4 y 6. Más 6 de regeneración de vida cada 5 segundos. Basado en la vida que te falte. La vida que te falte y en que lo basan no lo he visto. No estoy seguro, pero no suena nada mal. Parece que es un poco si estás en un apuro. Pues se te activa y consigues una regeneración de vida mayor. Completo la de armadura. Completo la de resistencia mágica. Pongo esta. Safeward. Reduce el daño que te hacen las torretas en un 5%. Bastante bien si eres un tanque entero y te toca, por ejemplo, tanquear las torres para que puedan destruirla o lo que sea. Inralentizable, creo que es lo que significará. Son 2 puntos, 7,5 y 15%. Reduce la efectividad de las ralentizaciones en un 15%. Muy bueno, es como lo de la tenacidad. O sea, te ralentizan muchísimo menos. Y hagamos aquí, Jaggernaut. Incrementa la vida máxima en un 4%. Muy bueno, sí, sin duda ponerlo. Tenacidad. Reduce la... Sí, tenacidad. Reduce la duración de los hechizos de control. O sea, que te dejan incapacitado. Ya no es frenado. Ya no me refiero a frenado. Me refiero a incapacitizaciones. Que te dejan frenado, te dejan asustado, de terror, etc. En un 15%. Stacks multiplicado con tenacidad. Se multiplica con tenacidad. Vale. Y llegamos aquí. Hay uno que es muy, 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 muy gordo. Bueno, que es... Me recuerda mucho a este. Que era... Que te incrementa en un porcentaje el poder de habilidad. Pues aquí te incrementa en un porcentaje tanto la armadura como la resistencia mágica. Y ese... Buah. Esto es completamente obligatorio. Pone los 4 puntos y te darán... Acabas con un 5% de bonus de armadura y de resistencia mágica. Aquí, armadura reforzada. Reduce el daño recibido de golpes críticos en un 10%. También muy, muy, muy bueno si eres tanque. Y por último, el último punto. Lo ponemos en el último. Guardia de honor. Reduce el daño recibido en un 3%. Esto sería básicamente para un tanque entero. Y como ya he dicho, esto sería lo que tengo yo pensado para AD. Esto es 21. Ya los 9 que quedan. Según como las necesidades del campeón o las necesidades de como juguéis. Tengo lo de AP. Igual ponéis los 21. Desde mi punto de vista digo. Ponéis los 21 como os he dicho. Y los 9 que os quedan. Termináis de completar. Alguna cosa que veis que... Oye pues mira, pues igual esto si me viene bien. O ponéis un más vida. Igual que hice con el AD. O cogéis más maná. Si sois un mago que chupa un huevo de maná. Cómo se veía bien. El tanque la verdad. He completado los 30 puntos dentro de aquí. Y bastante satisfecho. Ya luego podemos hablar de jungler. Podemos... He hecho 3... 3... De estas. 3 tablas. Distinta para si vas a ser un jungler. Que luego va a ser tanque. Un jungler. Que luego va a ser AD. O un jungler. Que va a ser AP. Digo. Puede ser jungler. Pero completando. Me refiero. Aunque diga AP o AD. Yo completo primero. Los 21 puntos en la rama de defensa. Puede ser jungler. Haciéndote toda la rama ofensiva. Y luego poniendo un par aquí. Desde luego. Pero yo... Lo pongo desde el punto de vista. Que intentas también aguantar. Si vas a ser un tanque tanque jungler. La única diferencia con la rama anterior. Es que en tenacidad. He quitado los 3 puntos. Y he puesto 1 aquí. Para que cada vez que utilizo smite. Aplastar. Me de 10 de oro de bonus. O sea. Igual que la temporada número 2. Y los 2 puntos que me quedaban. Los he puesto aquí. Los ataques básicos. Generan más daño. En los minions y monstruos. O sea. En todos los NPC. Y... Terminamos con support. Support he visto unas cosas. Muy, 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 muy interesantes. Y que... Para dar sobre todo mi opinión mejor. Debería verlas. Y... No estoy muy seguro. Porque hay algunas cosas que no entiendo. Que ahora las explicaré. Por lo que no estoy del todo seguro. Si esta rama puede ser la mejor. Pero yo creo que... Según lo que sé. Yo creo que... Si vais a hacer una support. Por ejemplo. Soraka. Pongamos por ejemplo Soraka. Yo creo que... Esta serían las maestrías que yo recomendaría. Empezaríamos con... Regeneración de maná. Un punto en... Aquí. En mejora de revivir. Teletransporte. Flash. Claridad. Y claridad de evidencia. Luego continuamos aquí. Expansión mental. Más maná por nivel. Aquí en Mastermind. Reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador. O sea. El Ignite. El destello. En un 10%. Aquí tendríamos... Bueno. Que no lo digo. Que a veces me olvido decir algunos. Porque no los uso. Tendría aquí... Pieds ligeros. Te da un aumento de velocidad de movimiento. Si estás fuera de combate. No lo veo del todo necesario. Ninguna gente. Esto es el Implodee Rital. La que te permite teletransportarte más rápido. Un segundo más rápido. Y estas dos que no he usado. Scout. Las wards que pones. Consiguen un 25% de rango de visión incrementado. Los primeros 3 segundos después de ponerlo. Vale. No me merece. Por mi parte no me merece poner un punto. Y Artificier. Reduce el cooldown de los objetos que se pueden activar en un 7,5%. Y si pones otro en un 15%. ¿Qué se refiere con objetos de activación? Sable, pistola, head check. Por ejemplo. Tenaza, ignia. Todos esos objetos que puedes utilizar y que luego tienes que recargarlos. Y como ya he dicho. Regeneración de maná. Mejora de todos estos hechizos. Aumento de la capacidad de maná. Reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador. Y llegamos a esta rama. Ya encuentro, por ejemplo. Encuentro esta. La de las runas. Todas las runas que obtienes te duran un 20% más. Y bueno. Esto también estaba antes. Que te da un 3% de regeneración de vida cada 5 segundos. Por cada 400 de maná máximo que tengas. Está bien. Está bien. Por ejemplo. Si es una Soraka y supone que te vas a hacer bastante maná. No está nada mal que lo cojas. De esta línea me he cogido los 4 de grid. De codicioso. Que te da 2 de oro cada 10 segundos. Está bien porque tú eres un support y no puedes hacer las hits. Si tienes que currarte el oro como sea. Haciendo objetos de farmeo o jodiendote. Y aquí encuentro un hechizo que me quedé en WTF. Que se llama Biscuit Air. No sé qué. Galletas. Biscuit. Sé que es gallera. Galleteador. Debe de ser. Vamos a leerlo porque me quedé con una cara de WTF increíble. Te permite. Te da. Si pones muta aquí. Te da. Una galleta regenerativa. Que te restaura 80 de vida y 50 de maná durante 10 segundos. No entiendo qué es. Cómo. Qué es. Si. Cómo se activa. O si solo puedes activarlo una vez. No tengo ni idea. No sé si solo se puede activar una vez. O tiene un cooldown de yo que sé. Como si fuera un hechizo de invocados. No lo sé. No he visto por ahora ninguna cosa. Una cosa de eso. Ya lo miraré. Pero hombre. Yo creo que es un hechizo que está bastante interesante. Y por eso he puesto un punto. Continuamos en esta rama. Estos cuatro puntos. He aquí. Para incrementar la experiencia conseguida en un 5%. Porque generalmente. Quieras o no. El support. Por el motivo que sea. Porque está un poco más lejos en un momento. No se lleva tanta experiencia como la de carry. Porque la de carry siempre está físicamente. Cuando matan un minion. Y el support. Imagínate. Puede estar un momento un poquito más lejos. Para poner una ward. Y justo ese minion no se lo lleva. Y con eso consigues que la de carry siga el ritmo. Ay. La de carry. El support. Que tengas tú. Siga el ritmo de experiencia que tiene la de carry. Wealth. Riqueza. Incrementa. Con dos puntos aquí. Incrementas el gold. El oro con el que empiezas. En 50. En 50. Es más de lo que había antes. Y no recuerdo mal. Y haciéndola. Y haciéndola. Y por cierto. Aparte de porque me parecía interesante. La de galletero. Si pones la de galletero. Puedes continuar en una que esta sí que está muy muy bien. Explorador. Explico. En la grieta del invocador. Te permite poner una ward al principio del juego. Que puede ser puesta. Para revelar el área y los alrededores. Durante 60 segundos. En todos los mapas. Y en todos los mapas que no sean la grieta del invocador. Que la grieta del invocador es el clásico. Este punto que has puesto aquí. Lo único que te va a hacer es darte 25 de oro adicionales. Al empezar la partida. No te da este hechizo beneficio. De poner una guarda al principio del juego. Donde tú quieras. Y no sé. No sé si es una cosa que solo lo puedes utilizar. Es lo mismo que lo de galleteador. No sé si lo puedes utilizar solo una vez. Lo tienes que utilizar justo al principio. O lo puedes guardar como si fuera una ward. Que la puedes utilizar más tarde. No lo sé. Pero me parece que es un hechizo bastante importante. Y los últimos 5 puntos para completar la rama. Tenemos la de inteligencia. Con 3 puntos conseguimos un 6% de reducción de cooldown. Y una que está también muy buena. Ya verás. Te da 5 de oro. Si eres un campeón de cuerpo a cuerpo. Y 3 de oro. Si eres un campeón de distancia. Si tus golpes básicos son de cuerpo a cuerpo de distancia. Cada golpe básico que realizas contra un enemigo. Contra un campeón enemigo. Corrijo. Con 5 segundos de cooldown. O sea. Ese efecto ocurre con cada 5 segundos. Puede ocurrir. Está muy, 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 muy bien. Pues sobre todo para los supports. Que tienen que intentar generar dinero de cualquier modo. Porque no pueden conseguir el dinero de los minions. Para las wards y para todo. Pues imagínate. Eres la soraka. Tú al menos puedes pegar a distancia. No tienes que arriesgarte tanto. Te asomas. Le tiras un golpe a distancia a un campeón enemigo. No a ningún minion. Que además no tienes que dar a ningún minion. A un campeón enemigo. Y cada vez que le das. Te da 3 de oro extra. Y eso lo puedes hacer cada 5 segundos. Y eso para generar dinero. Hombre ya digo. Es un poco arriesgado. Pero está muy, muy bien. Y el último punto de utilidad. Que no es el mismo que había antes. Te da nimble. No estoy seguro. Creo que es ligereza de pies o algo. No sé. Te da más 3 de incremento de velocidad de movimiento. Y más 3%. Y con esos 30 puntos. Yo creo que completaría la rama. Supongo. Y bueno. Los talentos que pongáis vosotros. Depende. Como ya digo. De vosotros. Del campeón. Puede depender del campeón que elijáis. Que igual es en Eusamana. Pues prefieres poner tal talento. Y tal no. Eso ya digo. Depende tanto de vosotros. Como de la situación. Pero más o menos. Estas son las que recomiendo. Y más o menos. También he explicado. Cuáles son todos los hechizos. Y las diferencias con. Los hechizos de la segunda temporada. Que son bastante notorias. Y que la verdad. Hay que verlos. Todos estos en práctica. A ver cuando los ponen ya en el europeo. Y nada más. Espero que esta mini guía. Os haya servido de ayuda. Que sepáis los hechizos que hay nuevos. Los talentos que hay nuevos para las maestrías. Y cuáles deberíais escogeros. Cuáles no. Y si coincidís conmigo. En cuáles deberíais escogeros. Si sois AD. Si sois AP. O lo que sea. Nada más. Espero que os haya ayudado. Si os ha ayudado. Si os ha gustado. Dejadme un like. Un favorito. Si tenéis cualquier duda. O cualquier petición. Me lo ponéis en comentarios. Y yo veo lo que puedo hacer. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. LoL. Supongo que sí. Hasta luego.